A fin de año van a engrosar las fuerzas policiales para seguridad de toda la provincia. Hace unos días estuvimos entregando las aulas de Escuela de Cadetes. Ayer estuve en Casa de Piedra viendo el nuevo puesto caminero conjunto que vamos a hacer con la policía de la provincia de La Rioja. Realmente es una situación interesantísima desde el punto de vista de la seguridad en donde vamos a trabajar conjuntamente con la policía de la hermana provincia de La Rioja. Y bueno, cumpliendo etapas y la verdad que satisfecho por todo esto que vamos a dejar para la seguridad de todos los catamarqueños. Sobre la implementación del programa Tribuna Segura, ¿qué nos puede contar? ¿De qué se trata el mismo? Bueno, eso también es parte de los objetivos que tuvimos. Realmente es la posibilidad de que nuestros efectivos cuenten con tecnología de avanzada a través de una aplicación en celulares que ya los tienen y que nos va a permitir a tiempo real saber si tienen pedidos de captura, algún requerimiento judicial, incluidos los vehículos. O sea, la verdad que con esta tecnología la policía de la provincia de Catamarca se pone y equipara a nivel de las principales policías del país. ¿Qué tal? ¿Está previsto hacer más entregas de móviles a la policía en lo que queda del año? ¿Está previsto hacer más entregas de móviles a la policía en lo que queda del año? Efectivamente, este es un primer lote que estamos adquiriendo. Vamos a iniciar el trámite para la adquisición de más vehículos porque la verdad que necesitamos reforzar los que adquirimos en el año 2015, que a esta altura tienen más de un millón de kilómetros las camionetas ámaras. Y bueno, el patrullero para conocimiento de la comunidad anda las 24 horas del día, los 365 días del año en situaciones adversas. Y bueno, necesitamos esto, una nueva inyección de vehículos que nos permitan estar a la altura de los requerimientos de la comunidad. Doctor, ¿la demanda de unidades responde a situaciones de inseguridad que van en incremento o simplemente por el desgaste de los vehículos? No, es parte de un programa de renovación de las unidades porque, como les vuelvo a repetir, los vehículos policiales tienen un altísimo desgaste, no son vehículos que andan paseando, son vehículos que en más de una oportunidad entran en emergencia y tienen obviamente un desgaste muy superior a un vehículo común. Como les vuelvo a informar, las camionetas ámaras que adquirimos en el 2015 tienen más de un millón de kilómetros, lo que nos da una situación de que son vehículos que ya tienen una vida útil cumplida y estamos en un programa de renovación de toda la flota automotor de la policía.